¿A quién no te fumás? ¿A quién no me fumo del bailando? ¿Del bailando? Sí, no, el gran hermano, dale. No me digas cómo hacen en las votaciones que votan a los amigos para no quedar mal. Sí, me parece que es muy blanco el no te bailando. No, eh... Hay alguien siempre que a uno no le cae del todo bien. Ahí digo, odio. Tengo dos personas. Ahí está, la... Tengo dos personas. Una es Kenny Palacio. Realmente. De verdad, ¿eh? Un chiste. ¿Por qué? De verdad, porque siempre tira mala onda, ¿viste? Siempre está buscando algo malo. Al streaming siempre le dio de entrada. Pero la otra vez te quiso colmar la boca. No, pues sí. Es como que de repente... Otro libidinoso. Sí. Porque andaban estos dos. ¿Andaban juntos? No, no, no. No niegues, Mariano. Siempre se dijo. ¿Qué no? Bueno, pues se dicen tantas cosas. ¿Con qué ni éramos amigos? Ah, no sabíamos eso. Bueno. Pero ahora no. Sí, armaban todos juntos. No, la parte sexual no le creas nada, Mariano. Ellos lo que han contado es que han compartido... Compartido... Emociones. Eso sí. Emociones. Toma la quemada, toma aquí, blam. ¿Y el otro quién es? ¿Y el otro? ¿Alguna estás con comeros tenían o no? ¿Quién es la otra persona que no te va a bancar? Mirá cómo te conduce el foto. ¿Quién es el otro? Ojo con la cosa. Otra, otra. Dale, dale. ¿Quién es la banco? Vos la bancás mucho. Ya sabés quién te voy a decir. Lali González. No te... No, sí, a ver, con Lali González. Fue todo rarísimo. Fue un programa juntos, estuvimos en el programa de los signos. Ah, vos laburaste con ella. Yo trabajé con ella, siempre muy agradecido del lugar que nos dio, de cómo fue. Pero acá veo en el bailando que está agarrándose de distintas cosas que quizás no pasan para ser previa o para ser un tema. Está buscando quilombo, ¿no? Está rara. Está buscando quilombo. Para mí todavía no entendió el show. Para mí todavía no entendió el show. Para mí todavía no entendió y lo busca mal. Porque si tiene un cruce con alguien real, está bien que lo lleve a la pista y que lo disfruta. Si no lo inventes, porque no queda. Pero el inventado, y sobre todo si no se entiende lo que estás hablando... Yo creo que está perdida. Mucho peor. Que todavía no le encontró la vuelta. Porque ella es divertida. Si tiene que ser quilombera, si tiene que... La vida. O sea, si vos hablás con ella, te matás de la risa. Claro. Pero nunca... Creo que debería abandonar el quilombo como Kenny también, ¿no? Y mostrarse un poco cómo son. La tía Sebi, ¿a quién no se fuma? Uno o dos. Lali es una. Una. Me pasa igual. No la entiendo. Me confunde. Kenny es como que aprendí a jugar el juego con él. O sea, al principio... Ya te cae bien. Sí, Kenny es picantea, pero ya no te da... Sí, la picantea, pero la picantea me vio en joda, ¿viste? Entonces, como que aprendí a jugar el jueguito con él. Y otro que no me fume, ¿quién puede ser? Dice cartera de banda igual. Bueno, ayer me dijo que estaba pintado. O sea, fue como un ping-pong. Una de vuelta. Una de vuelta. ¿Y otro? ¿Qué otro no nos fumamos? De las chicas alguna. Que todos en grupo no tienen... No, a mí, por ejemplo, ellos no bancan a Lali. Yo la rebanco. La conozco... Trabajé con ella mucho. Paraguay. La conozco de Paraguay. Yo sé quién es Lali. Y que no la entiendan es una pena, porque realmente es muy graciosa. Sí, pero no... Pero sí, pero no... No llevó eso a la vida. Traelo su título. No cualquiera tiene la mente brillante para entenderla. No, no, no. Vos decís, Mariano, que es... Es para algunos. Tendría a ser como Dan Breitman, que muchos no entendieron. Exacto, no cualquiera lo puede entender. De culto. Porque la locura es un placer que solo el loco conoce. Contá otra cosa, otro chico. Y vos, Mariano, a quién no te fumás. A un montón. Bueno, decime cuatro o cinco. Cuatro o cinco a Anabel Sánchez. ¿Por qué Anabel? Porque no le creo nada. ¿Viste cuando a alguien no le crees nada? ¿A quién más? ¿A quién le saco el cuero? ¿Pero qué? No se sabe. No se acuerdan. Y vos me decís, ¿a quién no te bancás? Yo te digo. Punto, directo. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. No, Anabel. Anabel. Las películas de Anita del Bicho mucho no nos gustan, quizás. No, pero una cosa es que no te gustan las películas. Y no te gustan lo que se hace, no bancarlo. Bueno, ahora Guido Sáfora no lo puedo ni ver. Si lo veo, lo pateo, lo tacleo. No. Así. ¿Y si te invita para bailar en el reggaetón caliente, por ejemplo? No, pues ya me invitó Kenny y no se dio. No, pues ya me invitó.